Y apagamos los micrófonitos primero. Ya. Hola a todos chiquillos, hoy es 8 de julio. El día de hoy vamos a revisar la actividad que les dejé. Que tiene como objetivo de aprendizaje el número 5. Nuevo objetivo, ya terminamos con el sistema circulatorio y vamos a proceder y vamos a avanzar hacia el consumo de alimento diario. Qué tipo de alimentos nosotros consumimos, cuáles sirven para nutrirnos y cuáles no. Ya, entonces, la guía de hoy tiene por título los alimentos. ¿Ok? Entonces, para empezar, antes de la lectura, como era bien interesante, ustedes tenían que responder unas preguntas. ¿De dónde obtenemos los nutrientes? Porque nosotros cuando vimos el sistema digestivo, por ejemplo, y cuando vimos el sistema circulatorio, hablamos varias veces de la palabra nutrientes. De que nuestro cuerpo hace todo un proceso para poder adquirir estos nutrientes y que nuestras células vivan. Ya, y nosotros vivamos. Entonces, chiquillos, ¿de dónde obtenemos los nutrientes? ¿Qué podríamos colocar ahí? De los alimentos. Fácil, ¿cierto? De la comida. Muy bien, de la comida. También buena respuesta. O sea, lo que os quiero hubiera puesto de los alimentos, de la comida, de lo que comemos, esas respuestas están bien. Hola, Sebastián. Lo voy a anotar, Sebastián. Sebastián Rojos. Ya. Luego, ¿son nutritivos los alimentos necesariamente? Porque una cosa es la comida y la otra cosa es que esa comida es nutritiva. No todos necesariamente existen alimentos saludables y otros no. Otros no. A ver. ¿La Connie? ¿La Connie? No. ¿Quién dijo? La Isi. La Isi, Isi. Isi. Sí, pero no todos. Ah, ya. ¿Son nutritivos los alimentos? Sí, pero no todos. Ah, ya entonces. Yo la Antonio. Antonio, a ver, ¿qué pusiste tú? Yo puse. No, no, porque hay alimentos que no son nutritivos o saludables. Muy bien. Entonces, ¿nos vamos a quedar con la comida? Sí, yo. A ver, Vicente. No, porque otros no. No, porque otros no. Estaba como rara. Estaba como, yo no la respuesta, pero estaba un poco rara. No, era sí, otros no. Ah, ya. Son nutritivos los alimentos necesariamente sí, otros no. Yo creo que me hubiera quedado un poquito más entendible si hubieras puesto sí, pero no todos. Hubiera quedado... Profesor, ¿le puedo decir la respuesta? Por supuesto. Ya. Yo puse... No todos, ya que hay algunos que están hechos de alimentos no saludables. Por lo tanto, esos alimentos pueden causar enfermedades del estómago. Sí, no necesariamente el estómago. Hay muchos tipos de enfermedades que pueden provocar el alimentarse mal, no nutrirse bien. Pero sí. Mis, ¿saben que la rota cuenta de líder ahora trae unos bichos? No, no sabía. No había esa noticia. Mis, yo en estos momentos me enfermé de la guata, entonces me siento mal. Me siento mal viendo esto y yo con la guata mala, entonces como... Pucha, Antonio, que fome que te enfermaste la guatita. Bueno, avancemos. Bien, entonces como ustedes me dijeron, y respuesta muy completa la de la compañera, ¿quién fue que habló que yo no la pude? No pude ver quién fue la última persona o la niña. ¿Quién fue? La Antonia. La Antonia, Antonia, muy completa su respuesta, vamos súper bien. Mientras más completa su respuesta, mucho mejor. Bueno, igual que ya ven en quinto básico. Así que, muy bien esa respuesta. Luego dice, indica dos alimentos nutritivos y dos no muy nutritivos. Entonces, fácilmente yo pienso, mmm, ¿qué alimentos mi mamá me dice que tengo que comer? Porque me hace bien. La ensalada. La palpa. Pongamos, por ejemplo, fruta. La palpa. La palpa. La avena. La avena. La avena o legumbres también puedo colocar. Pucha, yo puse, puse frutas y verduras, así como los nombres de frutas y verduras. Puse un azúcar. De la zanahoria, puse manzana y lechuga. Ya, está bien, vamos bien. Bien, todos los que se fueron por la vertiente de frutas, de verduras y legumbres, vamos excelente. Ya, sí. ¿Y yo en los nutritivos puse leche y carne? También leche y carne. Está bien. Yo en nutritivos puse. ¿Sí? ¿Llentejas por otros? También lentejas por otros son parte de los legumbres. Profesor, yo en nutritivos puse pescado y agua. Ah, ya. El agua, si bien es vital para el ser humano, lo necesita, no lo consideremos como un alimento nutritivo. Porque más que nutrientes, lo que nos ayuda el agua es a hidratarnos. Y también el agua no se come. Claro, el agua no se come. Entonces, el agua es un líquido vital para la vida, nos ayuda a la hidratación. Si bien está enriquecida con minerales y nos sirve para vivir, no lo consideramos un alimento nutritivo. ¿Ya? ¿Y sirve el nutritivo, el pescado y la carne? Por supuesto. Las proteínas son nutritivas, lo necesita nuestro cuerpo. ¿Sí? Pero que dijo la Trini, cuando dijo carne y leche, la leche es un tipo de leche, que es la leche con nata, que no es muy saludable, que digamos, porque la nata tiene grasa. Mire, la grasa, la grasa de por sí no es mala, la leche con grasa no es que sea mala. Lo que pasa es que hay muchos nutricionistas que no la recomiendan por el tema de que hay que cuidar el peso. Mucha población chilena, porque tienen problemas de peso. Pero la grasa de la leche, hay otros, hay retractores de eso. O sea, en la alimentación, chiquillos, nosotros vamos a escuchar muchas cosas. Vamos a escuchar, la leche hace bien, la leche no hace bien, la carne hace bien, la carne no hace bien, la leche con grasa hace bien, la leche sin grasa no hace bien. Entonces, vamos a escuchar muchas cosas, chiquillos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender si el día, o sea, con estas clases? A clasificar los diferentes tipos de alimentos, por qué son necesarios y son vitales para que nosotros tengamos una buena nutrición. Si usted en un futuro determina, a partir de distintos tipos de investigaciones, usted dice, no, en realidad yo creo que la leche no es muy buena para mi salud, porque yo leí un reportaje que, o un, no sé, un estudio de Harvard que recomiendan no tomar leche. Esas ya son decisiones personales. Pero lo que nosotros vamos a aprender el día de hoy, y las clases que vamos a tener, es por qué, según la OMS, los expertos dicen de que la leche es innecesaria. Ahora, decisiones particulares que usted tenga porque usted considera de que la leche, por ejemplo, no es buena para su salud, se respeta. Y yo la respeto mucho, porque yo también he leído que hay muchas investigaciones que hablan de que la leche no es buena. Entonces, hay distintas vertientes, los especialistas no se ponen de acuerdo, esa es la verdad. Hay especialistas que lo apoyan, hay especialistas que lo apoyan, y hay muchas investigaciones al respecto. Pero si nosotros nos vamos a centrar, seguro que el Ministerio de Educación nos dice que nosotros tenemos que entender como alimentos nutritivos y alimentos no nutritivos. Y lo que no es nutritivo, chiquillos, sí o sí, son todos aquellos alimentos que se consideran calorías vacías, y son aquellos que no tienen, tienen cero aporte de valor nutricional. Como por ejemplo, las bebidas. Si usted se tuvo un vaso de bebida, eso no aporta en nada, solamente tiene colorado y azúcar. Quedas con más sed, ni siquiera te hidratas. Por lo tanto, podríamos colocar acá bebidas. Mis, hay bebidas alcohólicas, sí, y sirven papas fritas. Muy bien, papá. También sirven hamburguesas. Aderezo, hamburguesas, está lo mismo. También hamburguesas, las puedes acompañar con tomate o lechuga. Cortas. Aderezo, mis, aderezo. Aderezo. Muy bien. Porque esto lo puedes acompañar con tomate o lechuga. Claro, es que miren, la hamburguesa de por sí es proteína. Yo me refiero a la hamburguesa, a la carne, no me refiero al churrasco, la carne. Claro, no, si yo te entiendo, mira. La hamburguesa de por sí no se considera muy nutritiva porque tiene mucha grasa. Y los expertos consideran que es mucho mejor comer carnes más magras, es decir, con menos grasa. Pero lo que no significa que la hamburguesa casera, por ejemplo, no sea nutritiva. La hamburguesa casera, si tú haces en tu casa hamburguesa casera, está bien. O sea, es carne, es proteína. Pero... Por ejemplo, uno puede hacer hamburguesas con carne molida. También. Pero cosas 0% nutritivas que no te aportan nada, bebida. Eso sí o sí, chiquillos. La bebida... No, nada. No, 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 no. Pero primero, el ketchup, no la mostaza, un poquito mejor. Pero el ketchup y la mayonesa que compran en el supermercado, 0% nutritiva. Lo que dicen que la mayonesa es la que más... Profesor... Profesor, perdón. También, los no nutritivos, también sirven la pizza. La pizza, claro, si es una pizza que es pura masa, con un queso y con mucha grasa. Sí, también no lo consideramos. A mí es verdad que la mayotapa, casi la mayoría de la arteria, o tapa, más que todo. O sea, la mayonesa de por sí no es que tape, sino es que tú llevas una vida sedentaria, con poco ejercicio. Si comes mucha grasa, y además, dentro de esa comida que mucha grasa consume, mucha mayonesa, es muy probable que se te tape la arteria y tengas problemas coronarios. Al corazón. Entonces, sí. Pero tienes que tener un ritmo de vida, una forma de vida que no es saludable. O sea, si yo, por ejemplo, soy deportista, me alimento bien y de repente con mayonesa, no va a pasar nada. Pero si tú tienes una vida no saludable, lo mejor que sí te afecte mucho el consumo de mayonesa. Los aliños, los aliños también, no me refiero a los aliños de la ensalada, sino a los aliños de alimentos. Por ejemplo, los aliños, con los aliños que viene la pizza, que son como esos aliños fuertes. El orégano. Hoy, la pizza está picante. Eso no es, la gente dice que, por lo menos dice que es el pepperoni. Pero no, son un aliño especial que le echan a distintos tipos de alimentos. Por ejemplo, los peruanos usan muchos tipos de esos aliños. Yo me imagino que todos estos aliños, a la larga, van a terminar afectando a la salud, porque los puestos, que saben, hay que cuidarlo. Entonces, mientras más aliños es muy fuerte, más hace que tu pielga nos trabacen. Y sobre todo las cosas picantes, afectan sí o sí, irritan el estómago, irritan tus mucosas. Entonces, si tú comes mucho ají, mucho picante, muchas cosas con aliños, sí te puede afectar a tu salud. ¿Ya? Ahora, vamos avanzando. De abajito aparece un texto que está bien interesante porque habla de la clasificación de los alimentos. Chiquillos, que nosotros clasifiquemos los alimentos en rico en proteína, lípido, en hidratos de carbono, en vitaminas y minerales, no significa que cada uno de estos alimentos tiene 100% eso. O sea, por ejemplo, un plátano, que es rico en sales y vitaminas y minerales, también tiene hidratos de carbono, por ejemplo. Entonces, no es que se clasifique el alimento como se encasille 100% en una cosa. Por ejemplo, la palta, que es rica en lipios, no es solamente lipios, sino que también tiene muchas vitaminas y muchos minerales. Lo que pasa es que la clasificación es de acuerdo a lo que tiene más la alimento. ¿Ya? Mis, también lo que hace mal del plátano es el potasio. ¿Por qué hace mal? Ah, no, miento, me equivoqué, me equivoqué. Yo no dije nada, imagina que yo no dije nada. Estamos en otro lugar. Mis, ¿ah? ¿Por qué hay personas que dicen que comer fideos con arroz hace mal? Ah, porque es puro cargo y cargo. Yo vi un niño en pasapalabra que comía fideos con arroz. ¿Lo que pasa? Ah, sí, y el niño dijo, ¿cómo vaya a comer fideos con arroz? Esos son dos casos. También es raro que alguien le quede los fideos con arroz. Ya, pero escuchen, me hicieron una pregunta, voy a responder. Lo que pasa, y eso es algo que nosotros vamos a ir aprendiendo durante las clases, es muy importante que nuestra alimentación sea variada. Por lo tanto, si yo como solo fideos con papa, por ejemplo, fideos con arroz, lo único que estoy haciendo es consumiendo carbohidratos más carbohidratos. ¿Y dónde están las vitaminas? ¿Y dónde están las proteínas? ¿Y dónde están las proteínas? ¿Me dicen a comer fideos con carne? ¿Todo, chiquillos? A ver, importante. Las cosas sanas se van a determinar de acuerdo a cuán natural es y a cuánta variedad hay. Por lo tanto, si yo como fideos con carne una vez a la semana, y ahí yo tengo carbohidratos y tengo proteínas, eso me va a servir porque me va a dar energía y me va a ayudar a regenerar mis músculos, las proteínas. Y si soy deportista, me hace súper bien esa comida para poder hacer ejercicio. Yo como todos los días del año fideos con carne, lo más probable es que voy a tener deficiencias en vitamina y minerales en mi cuerpo, porque yo no puedo comer todos los días eso, yo necesito variedad. Mis, a lo que yo me refiero, a lo que dije que el potasio igual hacía mal, era el potasio en exceso. Ah, es que todo en exceso es mal. Por ejemplo, yo me como un quiro de plátano en un día, terrible sano, en sarcasmo obviamente. Terrible sano, me curo todos los días. Sí, sí, pues a todo el exceso es mal. Por eso yo les decía, chiquillos, hay que tener, ojo con que es importante tener variedad en un plato, no solamente una sola cosa, siempre. Porque yo necesito todos estos elementos que tiene la alimentación. Mira, yo necesito todos estos nutrientes, proteínas, lípidos, hidratos de carbón, vitaminas y minerales. Yo siempre me quería usar esa hoja. Uno cuando come, hay un alimento que tiene los huesos, pero uno cuando se alimenta, ¿qué alimento alimenta los huesos? Porque no hay ninguna como vena que pasa a los huesos que le dé algo. Acuérdate que el sistema óseo está, hay células que trabajan en el sistema óseo. El sistema óseo funciona como los tejidos, que se regeneran también gracias a células. Entonces, si yo tomo alto calcio, alta leche, eso me va a ayudar a tener huesos más firmes. Chiquillos, vamos avanzando porque nos está pillando el tiempo. Abajo sale una actividad. Estos alimentos hay que clasificarlos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene más? Ya, según lo que nosotros leemos acá arriba. Hay uno solo que quiero aclarar, que puede prestarse para confusión. ¿Ya? Vamos. Zanahoria. ¿Qué tendría más? Proteína, carbohidratos, grasas o vitaminas y minerales. Vitamina y minerales. Muy bien. Zanahoria aquí. Si usted puso zanahoria aquí, ticket para usted. Si usted puso zanahoria aquí, ticket para usted. Si usted puso zanahoria aquí, menos grita, menos tira pelotita. Ya, aceite. ¿Dónde estará? En grasas. En grasas. Mis grasas son un concepto gigante. Podemos llamar lípidos, ya. Gracias en lípidos. Aceite. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque yo tuve mucho la duda porque yo en grasas puse aceite. Y también como hay dos pechugas de pollo, yo se lo interpreté que también podría poner grasas en el pollo. Porque el pollo igual tiene poca grasa, pero igual tiene grasa. Ya, no. Sí, ahí se me repitió la imagen nomás. Eso pasó. O bien una. Que una pechuga de pollo. Ya, ahí fue error de la Matrix. Ya. Una pechuga de pollo, el otro no existe. Porque es el igual. Ya. Entonces, zanahoria y vitaminas minerales. Aceite y grasas. Pechuga de pollo. Proteína. Proteína. Muy bien. Proteínas. Arroz. El arroz. Carbohidratos. Carbohidratos. O hidratos de carbono también. ¿Plátano? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Muy bien. Alto empate. ¿O das como un compañero? Naranja. ¿Qué cosa? ¿Qué sería la naranja? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Muy bien. ¿La lechuga? Vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. ¿Fideos? Carbohidratos. Carbohidratos. Acá donde se puede formar la polémica. Acá se puede formar la polémica. ¿Se llama de huevo? Proteína. Proteína. Debe ser... ¿Ustedes eran todos proteínas? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, también. Ya. ¿Qué es? ¿En el huevo? Carbohidrato. Carbohidrato. ¿Qué hizo usted? Ya. Carbohidrato. Ine. Ya. ¿Aquí no sabía que se llama? Ya. Aquí yo sabía que se iba a formar una polémica. Entonces, me gustan las polémicas porque a ustedes nos ayuda a cuestionarse las cosas. ¿Y no? El huevo, de por sí, siempre se ha sabido en proteína. Ahora mismo, porque la yema, esa es la que te hace engordar. Ya. Ahí vamos. Por ahí vamos. Bueno, el huevo, de por sí, siempre se ha sabido, vuelvo a repetir, que es alto en proteína. ¿Ok? Pero hay que hacer la clara de huevo, la parte blanca y la yema de huevo, que es la amarilla. Mi hermano, la clara de huevo, escuchad, la clara de huevo tiene un alto porcentaje de agua y también un alto porcentaje de proteína. O sea, como 50 y 50. Pero la yema de huevo, chiquillos, es tanto agua como lípido como proteína. Y de eso se reparte, se reparte la grasa con la proteína en el inicio, en el inicio. Por lo tanto, si hablamos de la yema de huevo en específico, podríamos decir más bien que saltan lípidos, saltan grasas. Por eso, de hecho, hay muchos nutricionistas que le dicen, bueno, ya, usted puede comerse hasta dos huevos, pero el segundo huevo tiene que sacarle la yema. Porque la yema tiene mucho lípido, mucha grasa. ¿Ya? Entonces dicen que incluso la yema del huevo, la gente que está haciendo dieta, de hecho se la saca. Pero no es que haga mal. Ya, entonces, podríamos escribir la yema de huevo tanto en proteína como en lípido. Si usted lo puso aquí o lo puso aquí, ambos están bien. ¿Ya? ¿Sí? ¿Mi hermana come huevo para tener una masa muscular? Sí, pues, porque tiene alta proteína. Entonces, todos los niños tienen alta proteína para poder generar altos músculos, regenerar músculos. Entonces, por eso los deportistas comen huevo, comen pollo, comen carne, todas estas proteínas que le sirven para sus músculos. ¿Ya? ¿Qué chiste en deportistas veganos? Necesita un suplemento alimenticio. Necesita más proteína. Lo que más existe es actores veganos. Ya, así que eso, carbohidratos y yema de huevo no va aquí. En proteína sí. Y si puso acaso en grasas, también es posible, porque las yemas del huevo también dan al lípido. No, mira cuánto grasa, porque no, porque son las dos, ¿no? ¿Por qué son las dos? Puede colocarlo en ambos, para que no se lo olvide. Puede colocarlo en ambos. Pero ojo, es la yema del huevo. Porque si hablamos de la clara, es alto en proteína solamente, no en grasa. ¿Ok? Entonces hay que hacer una distinción. Y si hablamos del huevo completo, el huevo completo sería alta proteína. Si hablamos solamente de la yema, alta en grasa. Pero si hablamos del huevo completo, alta en proteína. ¿Ya? ¿Sí? Yo aquí probablemente me pegue XD, pero yo en esta unidad tengo contactos XD. Porque la esposa de mi papá es nutricionista y ella trabaja en el Ministerio de Alimentación, algo así. Entonces ahí tengo contactos chingones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper entretenido! ¡Qué buena! Entonces, súper interesante que tú conversas en el próximo tema. Y para las próximas clases nos puedas ir contando qué cosas te cuentan. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Estamos en la hora! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones por el trabajo! ¡Me encanta conversar con ustedes! ¡Ya! ¡Profesoría! ¡Ja, ja, ja! ¡No me encanta la conversación! ¡Mis, si usted puede! Gracias.